Muy buenas chicos y chicas, volvemos con Assassin's Creed y esta vez vamos a investigar esto que se llama Le Hale of Bliss Que supuestamente el templario pues guarda algo aquí, yo me imagino que guardará las armas que fabricaba el platero Yo es la impresión que me ha dado Uy, se me ha caído un mixer de micro, siempre me pasa algo cuando empiezo Justo al empezar el vídeo siempre me pasa algo, no sé por qué Bueno, espere un momento, voy a ver si está grabando Está grabando todo, vale, perfectísimo Mira, está grabando el audio justo con el vídeo Es que no grabo el audio con el programa de la capturadora al gato porque de esa manera no puedo arreglar el sonido De esta manera, si lo grabo con la capturadora de sonidos de Windows, sí que puedo configurarlo bien Ya no sé que tengo puntos de ciclonización sin gastar, si yo lo que quiero es lo de la ganzúa Muy bien, la freonía, ¿dónde te escondes? Muy bien, bastardo, voy a por ti, bastardo Vas a morir, bastardo Investiga, investiga, ¿estará oscuro dentro? ¿O habrá un cambio de luz? Bueno, para... Mira, asesinatos con pistola Tengo balas de pistola, tengo una bala de pistola Hay una tienda cerca, voy a ver si hay una tienda cerca Eso parece una tienda, ¿no? Sí, vale Primero vamos a ir a esta tienda Y así, de esta manera, completo el desafío Para, 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 para Ah, vale, se entra por aquí Vamos a ver perfecto Rellena todo, 3600 No veas, ¿no? Bueno, somos ricos No pasa nada Vale, lo tengo todo lleno Ah, mira, hay un escudito de estos aquí también Todos fuera de aquí Fuera de mi camino Fuera de mi camino, bastardos A ver, estoy investigando esto Vale, ahí está la puerta Totototototot Madre mía, cuánta seguridad, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer? De hecho, que no tengo una cantidad de armas bastante inquieta La Frenia debe planear algo muy grande Voy a matarlos Y ataco Hostia, ese dispara muy rápido, ¿no? Madre mía Creo que no debería haber entrado aquí para nada, ¿eh? Y ahora, ¿no? A por él Fuera Nos lo vamos por saco Suerte de la bomba de humo que siempre me salva Si no llega a ser por la bomba de humo, no, he tirado dos. Tengo muchas ganas de jugar también Dragon Age. Me apetece muchísimo. Que los juegos así de medievales, la verdad es que me chiflan, me vuelven loco. Eso está muy alto. Ah mira, hay una campana ahí, que raro que no la hayan activado. Bueno, pues no hay problema, la desactivamos y fuera. Ya no hay campana. 14.750... La verdad es que aún, aún a estas alturas no sé para qué sirven los diferentes puntos del juego. Porque tengo 14.000 de esos, creo que eran para habilidades. Ah, sí, sí, eso era para mejorar las armaduras. Tengo que subir ahí arriba seguro, ¿no? Sí. No, no hay otra porque me manda directamente. ¿Aquí no es? Estoy dando vueltas. A ver... Si salto por ahí, no. Alarma en la zona. Bueno, la alarma ya la he desactivado. Vale, parece ser que sí que tengo que subir ahí arriba. Ahora la pregunta es, ¿cómo tengo que subir ahí arriba? Vamos por el camino marcado de este, en teoría. Voy a subir por aquí. Por aquí no puedo subir. Por aquí tampoco puedo subir. Ah, mira, hay una cuerda aquí. Vale, vale, vale. Una cuerda aquí. Anda, mira, hay algo aquí. Pues sí que era de armas, como yo he dicho que me pensaba. Es un alijo. No sé qué planea, pero es algo grande. Y ahora sé dónde encontrarte, gran maestre. ¿Me da que me encontraré a Eli? ¿Se llama? ¿La chica? No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado. Algo me dicen. Vale. Vamos a ir más los sacos. ¡Quemadlo todo! ¿Dónde, Dios? ¡El almacén de pólvora va a estallar! No, claro que no podía ser tan sencillo. Vale, tengo que correr. No podías haber pensado esto antes, eh. Guapito. Tenías que hacerlo. No. Aquí sí. Madre mía. Ya que me había muerto. Es como... Vale, no pasa nada. Voy a reventarlo todo... ...ahora. Ahora se da cuenta que es una mala idea Vale, encima no sube, vale Vale, ahora Que si encima no subía, ¿no? No, si aún no estoy, vale Pasar por encima de objetos, de cuatro objetos Bueno, ya no creo que pueda pasar por debajo de dos manos Básicamente porque no hay más aquí Ey, venga, me cuelgo de una mano como un mono No pasa nada aquí, eh Tiene que hacer una calor bastante peculiar ahí dentro Tengo que subir ahí Supongo que desde esta puedo saltar ahí Vale, sí Bueno, tampoco había muchas más opciones, la verdad Un precioso golpe de suerte que ha tenido Arno Ocultate a simple vista Vale Ya está, esta es la misión Paso por encima de abajo de objetos Pues esta me ha gustado bastante, me va a dar cuatro puntos Bueno, pues esta ha sido bastante rápida por lo que parece Vale, chicos y chicas, pues esta ha sido una misión muy... Muy rápida Vamos a reventar esos dos Ese revolucionario Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado, pues podéis darle un like Tiene mucha más vida, eh Podéis darle un like, un me gusta y compartir Ah, sí, he dicho lo mismo Compartir el vídeo y comentarlo Que os ha parecido esa misión Y os espero en el próximo vídeo Que seguramente, bueno Pues subo siempre primero Assassin's Creed Pues el siguiente vídeo de hoy va a ser Minecraft seguramente Si no me ha dado por empezar ya The Evil Within Que no creo Primero me gusta acabar un juego y luego empezar otro Así que aquí me despido, chicos Nos vemos en el próximo Y chao, chao Chau